Pero ven acá, ¿y tú lavas los platos con agua del río hoy? Sí, Elizabeth. Ay, pero yo no voy a seguir comiendo. Pero, ¿y qué fue? ¿Le encontraste algo a la comida? No, pero tú lavas los platos de comer con esa agua. Pero que eso no es nada. Yo lo lavo con agua del río, es para no gastar agua del botellón. Y mira eso, yo comiendo aquí a cada rato, pero no vuelvo a comer más. Elizabeth, pero que a eso no se le pega nada. ¿Cómo que no? ¿Y toda esa batería que baja por el río? La pausa, bebé. Ay, Beita, tengo un dolor de estómago. Mami, ¿qué pasó? Tú no sabes que yo vengo de donde Cindy y lo que yo descubrí. ¿Qué pasó? Ella lava los platos con agua del río. ¿Cómo así? ¿Cómo usted sabe? Yo estaba comiendo y yo veo que ella llega con un temo. Digo yo, ¿y para qué será eso? Cuando miro, lavando los platos con esa agua. Pero yo no veo que eso tenga algo de mal. ¿Cómo que no? ¿Tú sabes las baterías que bajan por el río? Sí, depende porque el río de por aquí es limpio. Siempre yo lo he visto limpio, eso no importa. Ella puede comprar un botellón de agua. Eso lo que cuesta son 80 pesitos. Sí, mami, pero quizá usted puede comprar un botellón de agua para lavar los platos, pero ella no. ¿Quién te dijo que no? Porque yo compro hasta hacer, porque yo me baño con el agua de botellón. Imagínese, quizá usted pueda, pero ella no. Y ese río es limpio también, yo nunca lo he visto sucio. ¿Quién te dijo? Tú no lo ves sucio por encima, pero ¿y por abajo? Porque esa agua está sentada y no se da cuenta. Eso no es nada. Y mira, yo todos los días comiendo ahí, y hoy fue que me di cuenta. Tú no lo sabías, ¿no? ¿Verdad que no? No, pero no le encuentro nada malo a eso tampoco. Tú dices que no le encuentras nada malo a eso, Beita. No, porque, como le digo, esa agua es limpia, eso no importa. Pero baja baterías por el río y eso se le pega a los platos. No, pero tú te igualitas que ella, entonces. No, yo no le encuentro nada malo a eso. Ah, pero igual que ella. Dice que no le encuentra nada malo. Ya eso es del dolor de barriga, ya eso es cosa de usted porque vio eso, pero yo no, eso no está mal. Porque lo vi, no. Porque yo sé que por ahí bajan baterías porque tú no entiendes. Sí, ya, mami, lo que usted diga. Mejor que yo no hubiese visto eso. Mira, a mí me dio una náusea, que me paré rápidamente. Ay, pero usted como que exagera también porque... Me voy, voy a ver qué encuentro que tomáis para este dolor. Sí, sí, pues. Sigue ahí. Cindy. ¿Qué pasó, mi amor? ¿Y esa comida? ¿De quién es? Ah, eso fue la vecina que la dejó ahí. ¿Y por qué ella la dejó ahí? Porque me vio lavando los platos con agua del río y se lo encontró tan anti-higiénico que la dejó. Di que hasta náusea le dio. Oigan, señores. ¿Por qué tiene que ver que uno lave con el agua del río? Que ella está acostumbrada a lavar los platos con agua del botellón. Ah, pues esa mujer sí es delicada. Yo no sabía que esa mujer era así. Ella siempre venía aquí y... Hoy, mira cómo me dejó la comida igualita. Ella solamente la probó. Entonces, ella piensa que uno va a estar lavando los platos con el agua del botellón también. Y tú sabes que nosotros no podemos darnos ese lujo porque tú lo que eres es un simple motoconcho. Sí, entonces dime tú. ¿Eso no se le pega nada con esa agua? ¿Y que ese río no tiene nada tampoco? ¿Esa agua es critalina? Sí, ese río es bien limpio. Pero para ella eso fue lo más grande. Y hay gente rara en este mundo. Sí. Ahí la tengo para llevársela a las gallinas. No, 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 no. Repediciando comida, dije por eso. Toda la dejó ella ahí. Y además que se le puede pegar a un plato. Si tú ves que yo desde que lo lavo de una vez le paso un pañito limpio y eso se le quita. No, a eso no se le pega bacteria. No, y además al agua tú ves que yo le he hecho un poquito de cloro. Sí. Ella es muy exagerada, esa mujer. Esa gente que nunca se han criado en campo, ¿será? ¿Será eso? Pero no, mi amor, no hablemos de eso. Ve y entra para que comas tú. Está bien, mi amor. Sí, ¿cómo está usted? ¿Y usted cómo está? Bien, vea lo que le traje. ¿Y para qué eso? ¿Cómo que para qué? ¿Para cuando usted vaya a usar agua para lavar los platos? Ah, es que, mire, sinceramente yo no puedo nada darme el lujo de comprar botellones de agua para eso. ¿Pero qué es lo que cuesta? Son 80 pesitos. Es que es difícil para mí conseguir 80 pesitos, como usted dice. Ah, bueno, porque si usted quiere que yo siga comiendo aquí va a tener que hacerlo así. Bueno, pues, mire, no va a volver a comer aquí entonces porque es que yo no puedo. ¿Cómo que no? Con lo que me gusta a mí, esa, son suyos. Es que no, Elizabeth, mire, yo compro un botellón de agua y es para cocinar o para tomar, pero yo no puedo, no, comprarla para lavar los platos. Entonces, ¿usted va a seguir lavando los platos con el agua de río? Sí. No. ¿Así no? Porque es donde yo voy a comer. Porque aquí es que me gusta venir. Pero usted no cocina en su casa. Yo cocino porque no me gusta la comida que yo hago. Es la que usted hace. Es que vea, usted sabe muy bien que mi esposo lo que es un simple motoconcho. En cambio, su hija es profesora, por eso es que a usted le es tan fácil comprar cuatro y cinco botellones de agua y cinco botellones de agua. Sí, porque eso le rinde a usted. No, porque para lavar platos eso no rinde. Pero es un poquito que usted va a tomar, nada más para eso. Es que no puedo, Elizabeth. Usted debe de entenderme. Pero hasta una chinola me encontré en la calle y se la iba a dar, pero si es así, ni se la voy a dejar para que hiciera un juguito porque también la va a usar con agua de río. No, para eso yo no uso agua de río. Es solamente para lavar los platos. Pero vea, yo quisiera usar agua del botellón y darle el gusto a ustedes que usted venga y pueda comer aquí, pero es que no puedo. Pues yo le voy a dejar y considera que se enfermen todos, porque esa agua de río lo que hace es que lo va a enfermar a ustedes. Usted sabe lo que yo tuve que hacer. Yo tuve que ir al médico porque yo me enfermé del estómago con esa comida que yo me comí aquí. Pero usted solamente la probó. Pues esa probadita que yo le di, me cayó mal. Bueno, yo creo que lo suyo es mental. Mental no. Y lo suyo es falta de conciencia. Está bien, la dejo con su idea y me llevo mi botellón. Usted no tiene cuarto total. Berta. Dígame, mamá. Es verdad que no se puede hacer bien. ¿Y por qué usted lo dice? Yo fui donde Cindy a llevarle el botellón para que lo llene. Para que pueda usar agua buena. Y no quiso. ¿Cómo así? Que no quise porque usted hizo eso. ¿Cómo que? Porque yo hice eso. Pero yo lo que le estoy haciendo es un favor a ella. Para que no siga lavando los platos con esa agua de río. Mami, pero ya yo le dije a usted que usted sí puede tener esa posibilidad de comprar agua, pero ella no. Pero que eso lo que cuesta son 80 pesitos. Sí, mami, pero usted sabe que su esposo lo que trabaja como motoconcho. Ese es un trabajo que no es un sueldo fijo. Es algo que se busca todos los días, 500 pesos y así. Pero que si se gana 500 pesos, ella puede sacar para un botellón. Usted lo ve así, mami, pero no es así. Usted debería de entenderlo eso. La que tiene que entenderme es ella, porque yo lo hago por el bien. Para que no tenga que ir a un médico con cualquier enfermedad de que se le pegue. Yo le dije que a eso no se le pega nada. Ella le echa cloro a esa agua, lo más probable. Le puede echar en la fábrica entera y como quiera se le pega batería. No, eso no. Después que eso le echen cloro al agua, eso se le bato la bacteria, mami. Mire, eso le hace daño en la vista. Aten los dientes. Cuando viene a ver, porque oyele el nombre Cindy. Sin dientes. Mami, pero no vaya a comer allá entonces. Porque usted cocina aquí en su casa. Pero es que a mí me gusta el sazón de ella. Es por eso. ¿Por qué por eso fue que se lo llevé? Para yo poder seguir comiendo allá. Pero entonces cóprele los botellones a usted. Toda la semana. Ah, pero le llevo uno para que ella lo llene y que también le dé dinero para eso. Claro, porque mami, a usted que le está afectando eso. A ella no le afecta ni a mí ni a nadie. Y ella te está pagando, ¿eh? Para que tú la defiendas tanto. No, porque la realidad, imagínese. Doña Cindy. ¿Y usted, Elizabeth? ¿Usted sigue lavando los platos con el agua del río? Sí, ahora voy a buscar un poquito. Ah, porque usted no se lleva de mí. Pero ¿y cómo me voy yo a llevar de usted si yo no tengo dinero para comprar el botellón? Pues mire, de ahora en adelante, hasta para trapear el piso voy a usar el agua del botellón. ¿Usted sabe lo que descubrí? Que queda más bonito el piso. ¿Pero que el piso se puede trapear hasta con agua del río? Pero usted no oye lo que yo le estoy diciendo. Que descubrí que queda más bonito el piso, brillosito. Bueno, pues vea, yo voy a lavar los platos con agua del río. Y a veces, si el río no tiene agua, con el agua que caiga. Oye, ahora más batería todavía. Ah, pues ¿a usted se le puede poner entonces, señora, batería? Pero el agua lluvia no tiene batería. ¿Cómo que no? ¿Y todas esas plagas que andan por ahí, Cindy? Sí, pero eso no se le pega al agua, yo no creo, ¿no? Bueno, pues está bien, Cindy. Haz lo que tú quieras. Total, yo no voy a comer de eso ya. Mira, mi amor. Solo hice 100 pesos hoy, ve. 100 pesitos. ¿Eso fue lo que hiciste hoy? Eso está feo, ese concho. Ay, Dios mío, mi amor. ¿Y qué vamos nosotros a hacer con 100 pesos? Imagínate, ¿qué puede uno comprar con eso? No, eso no va para nada. Y aquí no hay nada para la comida. Un poquito de salami es lo único que yo tengo allí guardado. Bueno, quizá Miguel me puede prestar algo que hizo más que yo. Ajá, pues ve dónde es Miguel. A ver si él te presta algo para cocinar por lo menos un poquito de arroz blanco con salami. Será, porque imagínate, 100 pesos. ¿Tú te imaginas que nosotros compraramos de qué botellones, de qué para lavar los platos? No, imagínate tú. Ahí se nos va todo. No, no pudiéramos ni comer. Pero, ¿tiene gasolina el motor? Un poquito le queda. Quizá para ir allá donde Miguel. Esa es otra cosa. También, ¿cómo tú vas a trabajar mañana? ¿Sabes lo que vamos a hacer? Eh, yo le voy a decir que me preste por lo menos 500 pesos. Le echo 100 de gasolina y te traigo lo otro para la comida y la cena. Será eso, sí, porque tú sabes que todo está caro. Todo está carísimo. ¿Pues ve dónde es Miguel entonces? No, pues está bien, mi amor. Eh, trata de comprar el ching de arroz con eso. Berta, dame 2,000 pesos para el agua de la quincena. Claro. Eso es lo primero que yo le doy a usted porque es que siempre está pendiente con esa agua. No, porque yo mejor prefiero dejar de comprar cualquier otra cosa, incluso hasta la comida, para comprar mi agua. Sí, por eso yo se lo doy porque yo sé cómo usted con esa limpieza. Pero, ¿usted no cree que usted está exagerando un poco usando el agua de botellón para limpiar el piso? Pues, claro que no. Porque tú sabes los problemas que uno se evita usando agua buena. Sí, mami, pero ya el piso es otra cosa. Como quiera, a veces uno anda descalzo. Y si el piso está bien limpio, no se le pega ninguna batería. Bueno, yo la dejo tranquila a usted con sus cosas porque imagínese. Mija, es que la salud está primero que todo. Yo mejor prefiero gastar y demás que enfermarme. Ahora, una cosa. Tú no me lo estás regalando. Tú me estás desmorriendo porque fui yo que te pagué tu universidad. Sí, mami, yo sé. Por eso yo se lo doy con mucho deseo el dinero para que usted compre su agua. Pero, aunque yo gane bien, nosotros no somos millonarios para gastar agua de botellón hasta para limpiar. Porque es un gasto. Para tú usar agua buena no tiene que ser millonario. Bueno, mami, está bien lo que usted diga. Pero, ¿y qué es lo que tú tanto te quejas? ¿Cindy usted? Bien, Elisa. Mire, yo vine a decirle otra vez que no siga usando esa agua del río. Pero que eso no tiene nada de malo. Claro que sí. Toda la batería que ese río lleva. Elisa, si yo uso el agua del río, es porque no puedo comprar botellones de agua. ¿Cómo que usted no puede? No puedo. Mire, mi esposo no tiene las mismas posibilidades que tiene su hija. Su hija es maestra. Ella gana muy bien. Le da dinero a usted para que usted compre botellones de agua. En cambio, mi esposo hace 100 y 200 pesos. Cuando hace 500, hace mucho. Pero sí, pero todos los días y no hace poquito. Un día más que otro y hace mucho. No, es que no es así. La vida se ve fácil, pero no lo es. Mire, hoy ando yo sin comer. En mi casa no se ha comido hoy. Usted está relajando. Así es, Elisa. Usted ve que todo se ve perfecto, pero no lo es. Yo no he comido porque es que mi esposo hoy no ha hecho nada. Yo creo que lo que hizo fue como dos conchos. Y ella lo que llevó fue 100 pesos a la casa. Bueno, pues yo la voy a dejar con esa idea. Pues yo sí sigo comprando mis botellones de agua para todo, hasta para trapear. Pues siga, que yo llego hasta donde me arrope la sábana. Ok, pues a mí me arrope entera, pues yo me arropo con colcha.